Que llegara una rosa cada día Que me di entre los dos una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela la nostalgia Que llegara una rosa cada día Augurándote tiempos de aventura Compañera total de la damadilla Propietaria de toda la ternura Quisiera ser un mago fabuloso Para trocar las rosas por estrellas Dejarlas en tu almohada sigiloso Que iluminen tus sueños todas ellas Te llegará una rosa y la mañana Será para vivirla entre comillas Tu alma escapará por la ventana De tu orilla volando hasta mi orilla Aquellos que no tienen fantasía No podrán entender Es muy complejo Que acorta la distancia cada día Recibir una rosa desde lejos Te llegará una rosa y día a día Será como quitarle al calentario Las hojas que nos faltan todavía Para dejar de ser dos solitarios Te llegará una rosa cada día Que me di entre los dos Una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela La nostalgia La nostalgia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.